Bueno chicos como están y espero que estén bastante bien Les vengo traiendo un nuevo video hoy en esta ocasión Les vengo traiendo un video bastante genial chicos Porque logre la forma de poder Desbloquear diferentes sitens chicos que van a venir En las próximas y futuras actualizaciones De Minecraft Edition, esta super epico Miren chicos lo que tengo por aca, miren lo que tengo por aca Chicos y todo esto funciona como pueden ver Tiramos esto por aca y funciona perfectamente Chicos, oh y hasta se escucha el ruido LOL, es una tremenda Locura chicos, si ustedes quieren que les enseñe como se Como que se hace esto, básicamente les quiero comentar Chicos de que ahorita voy a hacer un directo para que ustedes Miren como es de que Soluciona todo esto y también chicos para que Si a alguien le pasa algún buco o cosas así Pues yo les enseño chicos como solucionarlo Y bueno chicos como les digo la verdad es que esta super genial Tenemos videos de colores, tenemos un montón de cositas Diferentes, también tenemos diferentes Tocadiscos y todo ese pedo, tenemos el tocadiscos Es una tremenda locura chicos, pero si ustedes Incluso también chicos si ponemos, hagamos un disco A ver, se escucha la canción LOL 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 no me la creo chicos, no me la creo Y bueno chicos como les digo la verdad es que esta super genial Deja tu like si ya quieres que traiga este video Chicos todos los que estén viendo este video Dejen su like por la epicidad de este video Así que todos dejen su like No olviden suscribirse que pues estamos Trajiendo videos bastante épicos aquí al canal Ya saben que aquí no subimos cualquier cosa O sea no, no subimos cosas épicas Cosas que están super geniales fuera de serie Así que chicos como les digo si no están suscritos Suscríbete que en unos minutos Va a haber un directo aquí en el canal Y también les quiero comentar de que vayan preparando Todo, todo, todo ahí unas abritas Algo para que pues se diviertan Mientras hacemos el directo que va a ser super genial Y pues nada chicos como les digo Quedan invitados Esta super épico este compañero Vídeos y colores y todo el pedo Todo, 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 todo Esta super genial, esta super genial Y aquí los, 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 los fuegos artificiales Todo eso que estamos esperando Este se sema, WTF También se sema, LOL Yo no sabía, yo no sabía Créanme Pero bueno Muchas gracias por ver este video Yo me despido, cuídense mucho Adiós Que va a ser el día de hoy chicos Que va a ser el día de hoy Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclique la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video